Quiero, brindas por ellas y me traen a una locura Los elementos bellos que me gustan, tienen muchas para no perder el tiempo en el tiempo Esto es para mi, se los digo contento Y que se escuche por tu grito de los enamorados Y los enamorados La banda de los peñados que nos enlazca El rijo de la estrella 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 El rijo de la estrella 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 La llevo a París y si no me gusta, me la llevo al hotel Me gusta ser alegre, el mundo es para mí Soy muy buena, voy a hacer lo mejor así Y que se oiga fuerte nuevamente el grito a toda la raza que le gusta el hype No, 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 como que no se escuchó ese grito mexicanote ¿Voy a hacer la raza mexicana? ¿Qué le va a dar las chivas? Los que odian a la América La banda norteño, los caras no se ven Soy enamorado La banda norteña, los carros del año, las tengo al frente de la tregua La banda norteño, la banda norteño, los carros del año, las tengo al frente de la tragua La banda norteña, la banda norteña, los carros del año, las tengo al frente de la tregua Soy enamorado